Lo que yo saco de este año que hemos hecho las charlas y que hemos juntado una vez por semana es que quizás es un momento donde empezamos a todos ver un mismo tema juntos y no como pasaba antes que capaz que lo veía uno, lo veía el otro y no nos cruzábamos. Entonces el laburo en equipo y el laburo mirando lo mismo me pareció mucho mejor y mucho más eficiente. En cuanto al monitoreo, lo que yo pienso es que te ayuda muchísimo a entrar a un lote y saber dónde estás. Estás tomando una decisión en una parte buena o en una parte mala, que la parte donde estás es un 60% del lote o es un 20% o que es todo homogéneo. Entonces ganas mucho tiempo en cuanto a recorrida, ganas mucho tiempo en saber que con un solo dato tenés información de dónde estás parado o por dónde entrar el lote también. Después otra cosa que yo no me imaginaba pero me sirvió mucho hasta que comentaba es en cuanto a cosecha. Nosotros que no teníamos hoja seca empezamos a buscar, a buscar, a buscar y la verdad que en el hidro podía ver perfecto que lo que estabas metiendo te era lo más seco y si no había ahí no había o capaz que estabas metiendo una cabecera que estaba verde pero más adentro había más seco y eso es increíble poder verlo desde un 40 kilómetros tener casi más noción que el tipo que está arriba del lote. Así que yo creo que ayuda muchísimo para cuando vas al lote poder decir bueno, quiero ir acá, que acá hay algo diferente. Gracias. Gracias.